Un saludo muy especial para todos los lectores de Quienique.com, bienvenidos a ¿Qué pasó? Hoy haremos un recuento de las noticias más importantes de este 12 de julio. El Ministerio de Defensa anunció la captura de ocho personas relacionadas con el asesinato de tres agentes del CTI de la Fiscalía. En Tendencias, Quienique.com conversó con el cirujano Álvaro Rodríguez, quien contó todo sobre la cirugía de reasignación de sexo en el país. En Deportes, Rigoberto Urán subió dos casillas de la clasificación general del Tour de Francia. Ahora ocupa el séptimo lugar a 45 segundos de líder del certamen. En Política, Iván Duque tuvo su primer encuentro con los alcaldes y gobernadores del país. Allí se comprometió a trabajar por el desarrollo de todas las regiones. Para conocer más sobre esta y otras noticias, no olvide que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Quienique.com.